Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al más deseado por la comunidad, por lo que veo Lenglet Summer Hit Yo voté a... a John Félix, pero bueno, es que en realidad me da igual a quién votar, porque es que sabía que iba a salir Lenglet Además, franceses, como le podían llamar Franz Hit, porque más que Summer son franceses todos, es increíble Así que nada chicos, vamos a ver el vídeo y básicamente lo voy a ver con vosotros, porque lo he grabado todo y ha sido sin audio chicos, sí Compra tus monedas en fifacoin.com, con su nuevo método anti-baneo, con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com, con el código PUMUS te dan 20% más de puntos Soy retrasado mental, y nada, vamos a hacer el cambio aquí y voy a ir comentando por encima por lo que ya había comentado, es increíble Espero que deis like a este vídeo, que os suscribáis a fuego, porque además, mañana, se puede venir el once de oro que nos ha nominado DJ Mario Así que os tenéis que suscribir para que os avise mañana cuando suba ese vídeo y así poder disfrutarlo Así que nada chicos, vamos al lío, aquí empieza la movida, vale Bueno, pues aquí como podéis ver, yo tengo todos los Summer Hit, ahí los estaba enseñando Y aquí tenemos a Clement Lenglet, jugador del Barça, nos piden 5 plantillas, la mixta, pues bueno, la mixta chicos, es que no vale para nada O sea, la ponen para destruirnos jugadores de bronce Primera plantilla, 82 de valoración, un jugador del Barça que hemos puesto a Sergi Roberto y 80 de química Este Lenglet sale por unas 500.000 monedas y bueno, como podéis ver, es que son carísimos O sea, todos los jugadores que veis ahí están carísimos Este Top Bailey quizás es el más barato y Millie Bojevic Pero todo está bastante, bastante caro, así que nada, la entregamos Y nos dan un sobre oro jumbo premium, vale O sea, los sobres son muy malos, los que nos dan, tengo muchos sobres, vais a ver muchos sobres Así que preparados porque reaccionar a unos sobres que ya he abierto, espectacular Vale, segunda plantilla chicos, tenemos la de Francia Que como podéis ver, pues bueno, piden valoración 84 Y un jugador de Francia, hemos puesto a Ducure que me ha salido como un millón de veces Y poco más, justo aquí abajito, aquí, aquí, este es Pedro Pedro lo había puesto azul en la otra, lo he puesto normal en esta Berguín lo había puesto normal en la otra, azul en esta para poder hacérmelas Vale, aquí nos dan un sobre mezcla jugadores Top ¿Vale? Bien, vale chicos, seguimos Vamos con la de la Liga, la Liga Santander Ahí está, nos piden un jugador de la Liga Santander Y 86 de media, 70 de química, vale De la Santander, pues hemos puesto arriba a Morata y a Diego Costa para el Perfect Link Los jugadores que veis poco especiales, bueno, como todos sabréis En esta época, pues están mucho más baratos La entregamos y no me fijan en el sobre Aquí está, sobre mezcla jugadores, oro único o algo así Bueno, es igual, los sobres que dan ya os digo Vale, vamos a por la de valoración 86 Aquí miraba yo los sobres que nos daban La verdad, estaba diciendo pues Están dando basurita aquí el de uno único o algo así Y vamos con la de valoración 86 que solo piden valoración 86, 65 de química Bastante bien, hemos puesto un montón de ifs Pero bueno, el que está aquí, justo aquí es Gerard Moreno El de 87 para dar química y para dar la valoración Y bastante, bastante fácil Ya os digo, no os fiéis mucho de las plantillas de Fudbin Porque están un poco monopolizadas Aquí hay spoiler de que voy a hacer el once de oro challenge Y mi portero es Ter Stegen Así que por eso os tenéis que suscribir y dejar un pedazo de like ¿Vale? Tenemos a Clement Lenglet, calor del verano, summer heat Y vamos a ver esa preciosidad de carta Maravillosa, espectacular Muy bonita, la verdad Me encantan estas cartas Y es que no puedo dejar una sin hacer Chicos, estoy enfermísimo Estoy enfermísimo con estas cartas Y bueno chicos, ahora sí que sí Vamos a ver las estadísticas Solo las veo cuando Cuando consigo al jugador Como podéis ver el pase 99 pase corto 92 de pase largo 87 de velocidad 99 de aceleración Anticipación muy bien Agilidad y equilibrio Bueno, mide un 86 Y tiene 4 de pierna mala Así que el Lenglet por la derecha tampoco Tiene que ir demasiado mal Tiene mucha fuerza Buen salto Precisión de cabeza 89 Y tiene el rasgo de cabezazo poderoso Que lo veremos ahora Pero ya os digo Me parece poca precisión de cabeza Aunque bueno, el Lenglet No sé, no sé Ahí está, cabezazo poderoso Y básicamente eso O sea, le mete mucha tralla Al cabezazo Pero para despejar Porque para lo que es para marcar No Pero la verdad Muy buena carta Y el Lenglet ya iba chetadísimo La normal Imaginaos esto Y ahora sí que sí Vamos a los sobres chicos Vamos allá Pumus mueve ahí Pumus del pasado Moviendo Maravilloso Ahí tenemos los sobres Os enseño que tengo un montón de estos Y que el último Es la bolsita Sí La bolsita Sorpresa es lo último Y nada Vamos con el primer sobre A ver qué nos sale Chicos Ahí está Primer sobrecito No brilla Ojo El primer sobre Maravilloso Fantabuloso Ahí está Lo saltamos Tremendo Abazofia Suso Y bueno Pues ya veis Aquí Economizando La recogida Del señor Lenglet Tenemos que subir El estilo de química De gladiador Es muy obsesivo Pumus Estás obsesionado No recojas eso No recojas eso Tío Déjatelo Que no pasa nada Por un gladiador Tendrás 200 Vale A ver Este Ojo No me acuerdo en realidad Lo que me han salido La bolsa sí No me acuerdo Pero en estos No me acuerdo Bueno Promes Que se vende bastante bien Bastante Bastante caro Y Stoch Pues también Los únicos Pues hay que venderlos Chicos Porque ya os digo Es que Con tanto SBC No quiero desprenderme De mis joyitas Por ejemplo Mi santo grial Que es el cristiano 99 Pues lógicamente No lo quiero vender Para hacerme SBCs Este es panel Pero bueno Ya está O sea Panel Y ya está Borja Iglesias No está mal Porque son 5000 monedas Más o menos Pero oye De medio millón Que cuesta Lenglet Cuidado Cuidado Vale A ver este Este basura también Ahí está Salta 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 Porque está saliendo Una basura Impresionante Ahí está Más Cherano Chicos Más Cherano A ver Ahora mismo Estoy haciendo Como vosotros Si estáis viendo El vídeo Pues yo estoy viendo El vídeo igual Lo que pasa es que Con un comentario No sé qué va después Pero bueno Es un bucle Esto es un bucle Para que no tenemos El Yagi Que he comprado un montón He comprado un montón Venga va Pumus Quedan 5 Vale Voy a abrir uno De los de 84 O sea abriré estos 4 Y después la bolsa Vale Ahí está Sobre mezcla jugadores Stop Vamos allá Va Zofia Pero Pero los sobres Es que están siendo He tenido en algunos suerte Pero los mejores Son los de mejoras O sea Las mejoras Si quedan cositas Ahora comprobamos Es de Inglaterra 3 Así que vacío Espectacular Para abajo Para el palco Venga Sobre mezcla jugadores A ver Sonará la flauta Es que no sé si brilla Si que brilla chicos Pero es paneles Ahí está Otra 5.000 4.500 monedas Bartra Bueno Bartra a lo mejor Vale incluso más Esto es nada Fuera Los comprobamos Hay que comprobar Hay que comprobar Chicos Ya os digo Sobre todo En estos momentos Que La economía Afifera Estaba bastante Changa Changa Vale Más 83 Chicos 83 Asegurado Mínimo Mínimo Pues sí If Pero Es 83 Es 83 Es Tindel Maravilloso Tindel Nos podría haber salido Creo que tiene una de 85 Pero no Nos han dado el de 83 Porque claro 83 Asegurado Vale Vamos a abrir uno De más 84 Dale ya Muy bien Muy bien Pumus Se está comportando El Pumus del pasado Le está dando Cuando le tiene que dar Ahí está Caminante If Chicos Ojo Digo En Didi No Que es Denis Chicos Es Denis Que en Didi No sé Si tendrá carta especial Si lo habrán puesto En algún paquete O algo No sé No sé Ahora mismo Pasaba a ver Algunos jugadores Es de locos ¿Y qué pasa con ese Denis? Repetido Comprobamos Y Denis Al carré Es lo que hay Es un 84 Chicos Intransferible Tampoco nos va a pasar nada Y ahora sí que sí Vamos a por la bolsa No, abre ese La bolsa Pumus Un 84 No La bolsa Dale ya Es que men Tío Que ahora me imagino Que estáis en casa Pero dale ya Estoy aquí Bueno la bolsa Dos chicos Maravilloso Pim pam pum Se abre Ahí viene la bolsa Chicos Brilla Claro que sí Ojo Y aquí digo yo Jandanovic México Bueno Raúl Jiménez Chicos 86 De medio Pues Prefiero un Yorip Para entregarlo ¿Sabes? Aunque sea en un icono Pero es que El problema viene aquí Repetido Y digo yo Así que nada chicos Dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Mucho Espero que dejéis un like Que os suscribáis Y nos vemos En la próxima chavales Chao Chau